Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Soy Pedro Trazón y los invito a suscribirse y poner la campanita para seguir mi canal todos los días con los tips de tenis que estoy seguro que te ayudarán mucho. Hola Pedro, ¿qué tal? Mira, te voy a mandar un par de vídeos en el que trabajamos con el jugador Mario Monclus, es un jugador de aquí de la zona, el año pasado fue número uno cadete de Cataluña, 5 de España y con el que estamos trabajando. Y bueno, hoy hemos hecho un ejercicio para que tú puedas aplicar si te va bien a tu forma de trabajar. Entonces trabajamos la aceleración básicamente de derecha para mover rápido la mano. Entonces te mando primero un vídeo, el número uno es un vídeo que es más estático, es cerca de la red, a media pista más o menos, una pelota muy bajita para que el jugador juegue muy bajo, por debajo de la red y tenga que subir muy rápido a la punta de la raqueta. Este vídeo lo puedes hacer a la velocidad que tú quieras, o sea, este ejercicio, puedes tirar las bolas a la frecuencia que tú quieras o que un jugador sea capaz. Entonces el segundo vídeo es lo mismo, pero verás que tiene que dar una vuelta a mi alrededor para reunirse con la pelota. ¿Vale? Hay alguna variación en el movimiento de pies, lógicamente porque tiene que dar toda la vuelta y tiene que reunirse con la bola. Entonces el tercer ejercicio es una pelota que el jugador recupera lejos de revés, puedes hacer que la recuperación sea muy forzada o que sea un poquito menos forzada para coger la dinámica del ejercicio y después de la recuperación de revés venir a reunirse con la pelota esta baja, que es una pelota con mucha dificultad, viniendo de lejos corriendo y agarrando la bola por debajo de la red. Es interesante que esta bola vaya dirigida al centro de la red, básicamente porque es la zona más baja de la red y donde tiene más distancia la bola para recorrer y que pueda caer dentro del campo del oponente. De momento esto, Pedro, mañana te mando algún otro vídeo. De momento esto, Pedro, mañana te mando algún otro vídeo. ¿Te gustaría desarrollar un punto de impacto en el tenis que te permita generar buenos golpes de calidad? ¿Te gustaría desarrollar ese golpe de spin que genera ese peso que tienen los profesionales y que vemos que empuja al otro jugador hacia el fondo de la cancha? No puedes tener hoy en día esto, tanto en la cancha como en tu casa. Mucho gusto, mi nombre es Pedro Tarazona. Tengo 25 años en el mundo del tenis y el día de hoy les presento el S-Coda. Gracias a Tennis Holic, que viene desarrollando una serie de productos tecnológicos para poder mejorar en el tenis. El S-Coda nos permite justamente eso, mejorar el punto de impacto, poder practicar esa bola con spin y con peso y la parte positiva, poder entrenar tanto dentro de la cancha como en nuestras casas. Se los recomiendo, S-Coda, gracias a Tennis Holic.